Queridos hermanos, la escena que se abre ante los ojos del vidente del Apocalipsis es grande y hoy estamos invitados a contemplar e interpretar esta escena y de ello quiero hablarles el día de hoy como también de las últimas intervenciones de María Santísima en este hermoso cántico del Magnificat que hemos escuchado. Dice el libro del Apocalipsis en la primera lectura que acabamos de escuchar que en el cielo, es decir en el mundo de Dios, hay dos signos. El primero se describe como un signo grande una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de dos estrellas en su cabeza esta mujer está embarazada y grita de dolor esperando dar a luz. El segundo signo es un enorme dragón rojo, una serpiente gigante enrojecida de sangre con una fuerza aterradora, simbolizada por las siete cabezas, los diez cuernos y las siete coronas. Dice el texto que lleva una tercera parte de las estrellas del cielo con su cola arrojándolas a la tierra y que el dragón se encuentra frente a la mujer que está a punto de dar a luz y trata de devorar al niño tan pronto como nace. Está apurado porque sabe que este niño está destinado a gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Hermanos, en esta escena apocalíptica Dios interviene. Dios interviene porque lleva al Hijo al cielo mientras que la mujer busca refugio en el desierto donde permanece durante tres años y medio alimentada por el Señor. Entonces, después de la intervención de Dios, comienza una batalla titánica. En el cielo se enfrentan Miguel y sus ángeles por un lado y por el otro, el dragón y sus ángeles. El dragón enorme, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, seductor del mundo entero junto con sus ángeles, es lanzado a la tierra. Lo dice también el texto del Apocalipsis. La escena de esta lucha no se reporta en nuestra lectura que termina con la canción de la victoria cantada en el cielo por una voz misteriosa al final del terrible enfrentamiento. Ahora ha llegado la salvación con el poder y con el reino de nuestro Dios. Queridos hermanos, después de esta visión general podemos hacer una reflexión más detallada del pasaje. Esta página fue compuesta en un momento difícil para aquellas comunidades cristianas tentadas de apostasía debido a los abusos, al hostigamiento, a la persecución a la que fueron sometidos a la que fueron sometidos aquellos cristianos. Estas páginas podemos interpretarlas también perfectamente ahora nosotros porque son el reflejo vivo de esta realidad de hostigamiento, de persecución, de calumnias y de mentiras en nuestra sociedad. El autor del libro del Apocalipsis se dirige entonces a ellos, a esta comunidad de una manera deliberadamente oculta para evitar incurrir en las represalias de los que están en el poder en aquella época. pero siguiendo con el texto analizando el texto podríamos preguntarnos ¿Quién es el Hijo que nace? El destino que le espera y el hecho que está relacionado con la cita del Salmo número 2 no deja ninguna duda sobre su identidad. A lo largo del Nuevo Testamento el que es llamado para pastorear a todas las naciones con una vara de hierro es siempre Cristo. Es el niño que va a nacer es hijo de una mujer y esa mujer solo puede ser la Santísima Virgen María. Esta es la interpretación más simple e inmediata y de hecho la Virgen se representa a menudo tan brillante como el sol con la luna bajo de sus pies y una corona de estrellas en su cabeza y esa corona indica el triunfo. En la perspectiva de Dios la Iglesia ya ha obtenido la victoria final sobre el mal sobre el dragón las dos estrellas hacen hincapié en su identidad ella María Santísima es el verdadero Israel y hoy es la Iglesia representada aquí en todos nosotros que lleva cumplimiento las promesas hechas a Abraham como lo va a expresar María en el cántico del Evangelio. El dragón rojo que se opone al nacimiento del niño es el símbolo de todas las fuerzas hostiles a Dios que se encarnan en centros de poder esas fuerzas hostiles que hoy en nuestro mundo y en nuestra sociedad quieren seguirse oponiendo a la voz profética de quienes quieren vivir en consecuencia con el Evangelio proclamando paz liberación justicia y libertad para todos los pueblos de hoy y un dato interesante es que estas fuerzas hostiles tienen tres características y las han tenido siempre durante toda la historia de la humanidad estas fuerzas hostiles son perfectas en el diseño del mal representada en las siete cabezas son monstruos en términos de fuerza pero no invencibles tienen diez cuernos dice el libro del apocalipsis y tercero triunfan reciben todos los honores y premios porque dice que el dragón tiene siete coronas en su cabeza son estas estructuras malignas que se oponen al niño desde el día de su nacimiento son estas estructuras malignas que se siguen oponiendo también hoy para que la mujer revestida de sol con la corona en su cabeza con la luna bajo sus pies pueda caminar junto con su iglesia y podemos hacer otra interpretación más amplia pero debe quedar claro que el nacimiento de Cristo al cual se refiere el vidente del apocalipsis no se refiere solo a María en Belén sino también que se refiere a la Pascua este es el momento en que Cristo nacido de la tumba aparece en el mundo como el Mesías de Dios e inmediatamente los poderes del mal se lanzan contra él pero sin poder alcanzarlo porque el Padre le dio su gloria la cabeza del dragón es aplastada asesinada por el poder divino del resucitado finalmente el dragón es desterrado pero todavía lucha y con su cola barre un tercio de las estrellas del cielo a la tierra la mujer que escapa y busca refugio en el desierto es el pueblo de Dios representado hoy en su iglesia que no ha sucumbido a la seducción y al poder del dragón el Señor la pone a prueba como lo hizo con Israel pero el Señor la coloca en una posición en la que puede mostrar a Dios la autenticidad de su amor y Dios nunca la abandonará Él la ayuda con su maná con el pan de la palabra con la Eucaristía y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos queridos hermanos y hermanas la invitación que nos dirigimos hoy es mirarla como ella cumplió su misión como madre reflejando en ella la iglesia descubriendo su propia identidad como generadora de todo Cristo aquel que resumirá en sí mismo toda la creación al final del texto de la primera lectura dice ahora ha llegado la salvación y en esta frase podemos encontrar una invitación a la esperanza a pesar del poder abrumador que esas fuerzas malignas todavía quieren exhibir el creyente sabe que el dragón ya ha sido derrotado por el poder de Cristo su reacción será incluso aterradora pero la cabeza fue aplastada como Dios había predicho desde el principio del mundo que María Santísima nuestra madre a quien en este novenario invocamos como refugio como auxilio como consuelo como ayuda para nuestra vida siga aplastando el mal de nuestro mundo de nuestra sociedad y de nuestros corazones pero no quiero terminar la reflexión sin resaltar también las últimas intervenciones de este cántico maravilloso como es el magnífico que la Virgen Santísima proclamó cuando fue a visitar a su prima Isabel solo algunas ideas breves María al al proclamar este cántico ha dicho él ha actuado con el poder de su brazo y ha hecho maravillas la Biblia a menudo menciona el brazo de Dios como un símbolo de la fuerza con la que interviene para liberar a los oprimidos para proteger a los débiles para defender sobre todo a los que sufren injusticia María con esta expresión conoce la historia de su pueblo y recuerda que el Señor fue a Egipto a elegir a Israel por la fuerza de pruebas y señales por maravillas y por guerras con mano firme y brazo extendido ella ni siquiera es tocada por la duda de que el mal prevalecerá sobre el bien la mentira sobre la verdad la prevaricación sobre la justicia la arrogancia sobre la mansedumbre ella sabe que el brazo del Señor mantiene un firme control sobre los destinos del mundo y sobre la vida de cada persona y lo sabe también ahora queridos hermanos en nuestra historia personal también María en este cántico dice él ha esparcido a los soberbios con este término la Biblia indica a los insolentes aquellos que no están interesados en Dios hablan con orgullo y miran hacia abajo a todos el Señor dice la Virgen los dispersa no es una invitación a esperar pacientemente que Dios intervenga para derribar y reducir al ridículo a los que prevalecen el Señor no triunfa humillando a los que se burlan de él a los que le manosean sino que vuelve su palabra paterna y los convierte con su amor es el mundo nuevo el que anuncia María el mundo en el cual los arrogantes y los dominantes se dispersan y desaparecen de una vez para siempre pero todos son convertidos en humildes y en siervos de sus hermanos y en el versículo 52 de este cántico María dice él ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los oprimidos la historia enseña que los fuertes siempre han dominado y los débiles estuvieron subyugados también la Virgen lo sabe y lo sabe hoy ella pertenece a un pueblo tiranizado oprimido por los grandes imperios ahora asegura que Dios está de lado de los pobres y ha puesto en acción una revolución porque volcó el equilibrio de poder los poderosos fueron derrotados y los miserables fueron levantados y pudiéramos preguntarnos ha llegado entonces el momento de la venganza con la ayuda de Dios los débiles elevarán su cabeza conquistarán a los poderosos y someterán a los que los han oprimido si eso fuera el resultado de la intervención divina no veríamos un nuevo acontecimiento sino sólo el reemplazo de una clase de explotadores por otra hermanos Dios Dios no entra en la historia para desempeñar el papel del héroe en ese guión insano que siempre algunas personas han puesto en escena Dios no interviene con fuerza para cambiar a los actores sino para introducir un guión completamente diferente el juego en el que nos enfurecemos para subir y gobernar el gallinero ahora compite para bajar al fondo y convertirse en sirviente para el amor para hacer pan para los hambrientos grande y digno de honor ya no es el que está sentado en el trono en el poder sino el que se queda abajo y responde con alegría a las demandas de aquellos que lo necesitan esta es la verdadera novedad un corazón nuevo dado a todos un corazón como el de Cristo un corazón de sirvientes María está tan segura de que Dios le edificará que habla el pasado cuando dice ha derrumbado y ha levantado como que si esta prodigiosa transformación del mundo ya estuviera hecha y ella nos recuerda las palabras del mensajero celestial con Dios nada es imposible en el versículo 53 María expresa que él ha llenado a los hambrientos con cosas buenas pero ha enviado a los ricos con las manos vacías el salmo dice la tierra y su plenitud pertenecen al Señor al mundo y a todos los que habitan en él hermanos si todo pertenece a Dios los seres humanos no son dueños de nada son invitados son comensales a la mesa que el generoso padre ha puesto para sus hijos él conoce sus dones y concede sus dones a todos para que participen igualmente en su banquete por lo tanto la codicia lleva a tomar más de lo necesario y enriquecerse la injusticia la desigualdad la discriminación la corrupción y un mundo en desacuerdo con la voluntad de Dios son los resultados de la codicia inextinguible pero María ve surgir un nuevo mundo un mundo en el que los comensales comparten lo que el padre pone a su disposición un mundo donde todo el mundo está saciado de pan de libertad y de amor por eso dice él ha llenado a los hambrientos con cosas buenas pero ha enviado a los ricos a los codiciosos con las manos vacías hermanos y hermanas termino ya María tiene un mensaje de esperanza para todos Dios envía a los ricos vacíos pero no es una esperanza no es una amenaza de castigo es una proclamación del Salvador los bienes que ha acumulado han sido para ellos una fuente de placer pero también de preocupaciones y de ansiedades Dios los envía vacíos los aligera de la carga de sus riquezas advirtiéndoles que no hemos traído nada al mundo y lo dejaremos con nada haciéndonos entender que aunque tengas muchas posesiones no es lo que les da vida y convencerlos de que la felicidad radica más en dar que en recibir terminemos pues esta reflexión con María cuando el texto cierra con una reflexión sobre la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas y a David el Señor a menudo lo invita a no olvidar las maravillas que ha realizado invita a este pueblo a que tengan esperanza en sus promesas aquellas promesas que fueron hechas a los padres en la antigüedad María también recuerda y está segura de que Dios nunca olvida el juramento que juró Abraham y a su descendencia y que María nunca se olvida de sus hijos nunca se olvida de nosotros y que también bien hoy María sigue cumpliendo su promesa el niño que lleva en su vientre es la fiel respuesta de Dios a los compromisos que ha asumido con su pueblo el sí generoso de María es la respuesta de Dios a los compromisos asumidos con su pueblo ella no nos ha dejado solos tenemos madre y aún en medio de las adversidades de las pruebas de las dificultades de las tentaciones sufridas por el maligno ella nunca nos ha dejado solos no solo ahora sino para siempre por la eternidad Dios permanecerá fiel en la figura de la Santísima Virgen María ella nunca hermanos fallará en ese pacto de amor con nosotros y ciertamente no nos abandonará ni hoy ni en el día de nuestra muerte que así sea sino para siempre